Es el momento de conocer a Fabiola Que quiere saber si su gringo príncipe azul es real o no Apuesto que no Mi nombre es Fabiola, tengo 29 años Me gusta escuchar música Y le pusieron Javier Amena, están tratando de decirnos que es Lela Lógico Javier Amena es mi artista favorito Ah, no, es por eso, ok Oh, sí, vine a Chile, wow, Javier Amena, wow, me encanta Y él se hizo un tatuaje en la pierna de Mena Javier Amena, nuevo tatuaje, te amo Otra era, ¿qué? Pero qué perdedor Interrumpimos brevemente este video para saludar a nuestro patrocinador OneXBet El casino era y sigue siendo un lugar donde no solo puedes quizás ganar dinero extra Sino que además divertirte jugando y demostrar que ese es el mejor Sobre todo en OneXBet OneXBet es el sitio líder de casino, tragamonedas y raspes para jugar gratis No hay límites de ganancia y hay muchas opciones para retirar tu dinero Aprovecha a pasar por el enlace que está en el comentario fijado de este video Usa mi código QLS y consigue hasta 390 euros y 30 tiradas gratis en tu primera jugada Muchas gracias a la gente de OneXBet por patrocinar este video y continuemos gente ¿Qué persona más perdedora, por Dios santo? Un tatuaje culé y dice, men, a mí la weá fea Y si después te dejan de gustar Y después la Javi lo subió al Twitter Como agradeciendo Lo retuiteó el foto Sí Entonces ahí yo lo vi y dije, ¿cómo a un gringo le va a gustar una cantante chilena? Exacto Si estás mala Entonces Él es el gringo morón Y ahí empezamos a hablar ¿Y cómo se comunicaban? Él ocupaba traductor Ya, ¿tú sabés algo de inglés? Nada Tampoco Un poquito, no sé, lo básico Como aquí a Anu Reeves, ¿qué le gusta a Francisco Valenzuela? Oye, buena esa ¿Te pidió pololeo? ¿Te ha demostrado alguna forma? Es que ellos no pidieron pololeo Ellos dicen que quiere ser mi novia Pero es como aquí en Chile, como novia Es como ya Que a veces hay todas las canciones Sí, música de gays, pues de Lelas, po Tengo amigos gays y Lelas Yo he visto el programa Y he visto los capítulos Y a veces se han llevado varias sorpresas Entonces por eso yo creo que tengo como el freno humano ahí Por miedo más que... Bien, pues señorita, muy bien Él supuestamente va a venir ahora a fin de mes Por el concierto de la Javiera Mena que es el 4 de septiembre El mismísimo Ahora el 26 o 27 venía Pero no me ha mostrado pasaje ni nada El mismísimo Me imagino el gringo culiao que está así en Gringolandia Diciendo como... Voy a tener que ir para allá para Estados Unidos Porque Javiera Mena Javiera Mena live ¡Javiera Mena live! Las tengo yo en la entrada Ah, la de él y la tuya Sí Acompañaremos a Fabiola a su casa Para seguir conociendo los detalles De este romance por internet Bueno señora Luisa Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa ¿Qué es lo que le parece que se haya enamorado a un gringo? Una sorpresa que no va a nosotros Porque ella como era así tal Tiene cara como de que está oliendo caca a la vieja O sea, esto tiene como cara de asco ¿O no? Así como que está oliendo un mojón de perro Eternamente Entonces sí Calle a pizza Y ahora ya Ahora como que cambió un poquito Ella está más Más comunicativa Más contenta Sí, yo la veo mejor Lo he visto pero Lo encuentro como que es grande como ella Yo la veo chiquitita todavía Mira, esto tiene todo Tiene que ser Mira Si es que este de verdad es un gringo Que le gusta a Javier Amena Es un guano entero de cola entonces Que rica cola Cachaya, calce culiación Todo brígido La veo chiquitita todavía Es bien ¡GAY! Me lo imagino Entrenando con Javier Amena de fondo En todo caso Cuando usted ve aparecer Y yo aún no sabía Entonces eso Pues yo digo que bueno Eso se va a ver cuando él ¿Cuál es su sensación de esta historia? Contenta sí Pero con igual un poquito de miedo Porque uno no sabe Pasan tantas cosas El engaño Todo eso Que sea lo mejor lo que ella decida Y bueno Igual va a tener el apoyo De la familia ¿Usted cuándo se dio cuenta Que esta relación Era más o menos seria? Bueno no sé Yo cuando llegaron Llegó el primer regalo Que fueron las flores Ahí recién yo supe Mena 10 años Domingo 4 de septiembre 19 horas 10 años Lleva Javier Amena ¿Está ahí mirá en la entrada? Sí ¿Todos los días? Todos los días Hoy Matt está en este No todavía no Yo no alcancé entradas Para ver a Coldplay No encuentro feo a la mina ¿Tampoco? Sí, un estado Así como súper triste Y me mandó CD de Coldplay ¡Oh no! ¡Oh! Sí Yo soy fans de Harry Potter Y esta no la encontré En ningún lado acá en Chile Se dice fan No fans Esta me llegó Para mi cumpleaños Y esta no la encontré En ningún lado acá en Chile Espérate Pero y le mandó Desde Estados Unidos La versión en español De Harry Potter Que no encontraba en Chile No debería decir ahí The Deathly Hallows Porque me encantan Los mandalas Ah le gustan Las mandalas Está piteada La Javi subió una foto Con esta Y me la mandó Qué buena Esta Él también la tiene Y también está autografiada Para el concierto Qué origen a la gente Así tan ridículamente fan Yo creo que nunca He sido tan 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 fan De una hueá De una cosa en particular Es el primer momento De encuentro ¿Te lo has imaginado? Sí, igual no lo he imaginado ¿Cómo sería? Así como yo corriendo Y el que me levanta Con esos músculos Le dijo Mándala para acá Es que nos veamos Y no pase nada Y no pase nada Así que nos miremos Y nos citamos lo que La química que hay De los mensajes De todo lo que hablamos Ese es como El miedo que me da Y el otro Él no se supo Cómo explicarlo Así que no sé Si está divorciado Casado Sería complicado Que te haya ocultado algo Y que probablemente Pudiese seguir en pareja ¿Está casado con un hombre? Si no llega ¿Qué pasaría contigo? O sea, igual Me quedaría ahí Con una rabia ¿Por qué estás ilusionada En que llegue? Sí, pues Si estoy ilusionada En que esté acá Y que conozca a mi familia Quiero contarte Que a partir de este momento Comenzaremos a trabajar En la investigación Para ver si Mar tiene alguna cosita Por ahí Que te haya ocultado Eso quiero Estamos contra el reloj Porque se supone Que él debiera estar llegando La próxima semana La próxima semana ya Y bueno Y antes de eso Tenemos que reunir La mayor cantidad de antecedentes Para que tú Te encuentres con este tipo de frente Y se logre esta película Tan bonita que tienes Pensado ¿Vos vamos? Ya Necesitamos trabajar Lo más rápido posible Mira, y aquí sale Con Javier Amena Sí La verdad es que Todo lo que él muestra aquí Por lo menos Se ve real Calza con lo que nos ha comentado La Fai Ah, capaz que sea De verdad, culiao Dice Matt EBT Que al parecer Ese sería su nombre Usuario Y es probable que con ese nombre Él lo ocupe Para diferentes redes sociales Mira, aquí está Instagram Las fotos nos calzan Lo que más como que genera Una posibilidad De que haya Engaño Tiene que ver con estas dudas Sobre el matrimonio De Matt Lo más sencillo sería Buscarlo en Google Claro Aquí estamos, mira Ah, existe Hemos encontrado información Relevante Que debemos contarle A nuestra amiga Fabiola Tú nos contaste Que con Matt Tenías ciertas dudas ¿Verdad? Sí Descubrimos algo Que nos llamó Mucha la atención Mira, mira, mira Aquí aparece algo Relacionado Con un matrimonio Matthew Aquí estamos Mira Bienvenido A nuestra página De matrimonio Oh, no Esa güeya Sí que es de gay Tener página Matt Con su Señora No sabemos si sigue O no sigue Casado Esto es como Un diario de vida De todo el proceso De ellos Mira Gay Claro Mira la foto de gay Mira, mira Aquí No, pero fuera Quien sabe Es una página Esa güeya Esa es una güeya Muy de gringo En realidad Para hacerte franco Hay un poste De una persona Que dice que se van a casar Matthew Gregory Ángela Arancidia No Que debe ser Arancidia Arancidia Are getting married today El 31 de marzo 2012 ¿De este programa De cuándo es? Mira, mira Aquí está Esta es la foto De el matrimonio De él No Lo vio y dijo Cuando te vi aparecer Hay dos opciones Una Que él se haya desetiquetado Una vez que Se haya divorciado Se rompió El disclo O que de frente a él Estés queriendo Esconder algo Cri, cri, cri ¿Tú crees que puede existir Algo Entre ellos dos Todavía? Esta era como Mi gran duda Capaz que se haya divorciado Porque era gay Sí, puede ser Tenemos la certeza Aún De si este matrimonio Ha llegado a un fin Sí, puede ser A lo mejor terminaron Está casado No muerto Exactamente Dice que nació El 30 de abril De 1985 Claro Dice la dirección Donde vive En Florida Estados Unidos Eso coincide Con lo que estábamos Viendo recién Sale un número De teléfono Al parecer Esto sería Un número De casa No, no sé Qué pensar Pero entendiendo De que él reconociera Que efectivamente Te ocultó esta información Y que si tiene su vida Armada en Estados Unidos ¿Qué pasaría contigo Y la relación con Mar? No lo hablo ¿No? Se corta Todo Ya, pero si no está muerto Pues dale color Ya era aquí No es por darme color Prueba que echar el tiro Si el culiado es nativo o no We're looking for Matthew Catch You know him? Matthew? Catch No, I think you get the wrong number Oh, really? No suena a nada Muy nativo Debo decir, ah We're looking for Matthew Gregory Catch He's from Florida Or Vermont We don't know yet He has 31 years No, you're not calling The right number No No Matthew here Ver qué es lo que hemos podido descubrir Y si finalmente logramos encontrar a Matt Ya ¿Estás gritando? Sí, quizás me puse nerviosa Y tenemos que buscar más alternativas No tenemos manera alguna de poder corroborar todos estos datos De llegar más allá Entonces lo que nos queda definitivamente es utilizar el teléfono que tenemos de Matt Con el que se comunica permanentemente con Fabi Y a ver qué dice Matt Ahí debe decir Oh, hi Matt Hey Johnny, what's up? Hey Chicken Castle, what's up? Tengo que contestando Hello Matt Hello, my name is Marcelo I'm calling you from Chile Hi Matt, I'm Andres We are of the program Espías del amor Of the program Ok We know a girl That it's called Fabiola ¿Sabes quién es Fabiola? Sí ¡Oh, cortó! ¡No, concha de tu madre! ¡Puta la weá! Sí, va very, very well Claramente tú estás con muchas dudas Y nosotros estamos con el objetivo de poder saldarlas todas Sí Quiero decirte que a continuación Te tenemos que llevar a un lugar Y ya En ese lugar tú vas a tener todas las respuestas Que necesitas Luego de eso vas a tener que tomar una decisión De si estás dispuesta a continuar O de dejar hasta acá la relación con él Ya Le hemos pedido a ella que nos ayude a contarle Una verdad de Matt Una verdad que la sorprenderá Quiero presentarte Este lugar que se llama La Tienda Nacional ¿Quieres invitarte a pasar? Esa hueá era en el Bearte Yo solía vivir por ahí Era insoportablemente hipster Nosotros con Andres te vamos a acompañar Bueno, en este minuto nos encontramos En las dependencias traseras Donde están todas las cámaras Ahora les decimos a hueonado Seguridad Vemos que hay bastantes fans de Javier Amena No sabe qué es lo que va a pasar Y quiero dar la bienvenida a la estrella del día Que es Javiera Amena Un aplauso Pero que tiene tan poquitos fans Hola Hola ¿Qué tal? Bien Ahí está Javiera En este instante ya entró Esta es la instancia para conversar contigo Sobre el show del Campo Licá Sí, estoy con hartas ganas Y ensayando a full Así como 10 horas diarias O sea, Butch en realidad Para que sea un show Para que celebremos así con todo Así pa Para que celebremos así pa Hay una cosa Que me llamó mucho la atención Porque en general La gente que me topo fans Son gente de habla hispana Y me llamó mucho la atención Un chico Que no hablaba español mucho Y que me dijo Que empezó a aprender español Con mis canciones Ya De Vermont Después del concierto Ya, y era verdad Entonces me entera Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Su pierna tenía tatuado Mena Y se sabía todas mis canciones Es una persona como así cercana Y lo que me llamó más la atención Y me gustó que lo compartiera ¿Qué? Es que había sido como un canal curativo Para situaciones difíciles que había pasado Y hemos tenido como conversaciones Y me parece una muy muy buena persona Y es un fan así Que le tengo mucho mucho cariño O sea, mamático así Sí De hecho En serio, weón ¿Qué? Ya, pero y faltó la parte como la Y es terrible pasivo ¿O no? Ahí es como un mensaje Para este momento especial Ah, y es de verdad, weón Mentira Ya, weón Porque usa el gorro así Como el Esta weón Si que va a sonar de boomer Culeado Pero ¿Se acuerdan el SMM? El Scumbag Steve ¿Viste? Esa weón Weón Tiene el mismo Tiene el mismo gorro Culeado Como el poto Yo solo quería hacer este video Para decirles que Sé que Que te gusta Que las cosas Un poco más Y que eres más Cautista Pero yo me voy Y yo respeto Y no quiero hacer Lo que tú no quieres hacer ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede que es gay? Tal vez tienes Algunas dudas De mi pasado Y de la fecha De que estuve Pero Quiero asegurarte Que eso Está bien Y de la fecha Hace un poco de años Y No está en mi vida No está en mi vida Y quiero que Continúes a estar en mi vida Sé que no hemos estado Hablamos de hablar con nosotros Hace mucho tiempo Desde el principio del año Pero ¿Y por qué no contestaba Entonces de nantes? Bueno yo estaba Así que tú me la esperabas Culeado Quiero metértelo Quiero metértelo Adiós, Fabi Y uh Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Ejale! ¡Puta el cabrón! ¡Gueeno! ¡Gueeno, de verdad! ¡No lo puedo creer! ¡Gueeno, ese sí que es un plot twist! ¡Ese sí que es un plot twist, gente! ¡Gueeno, ahora vamos a volver Esta güey a fome del aguatón ¡Ah, no! ¿Habéis estado casado Unos años atrás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, Nosotros vivíamos juntos Casado por 10 meses ¿Y ahora estás divorciado? ¿O ¿O estás en una relación Con ella? No, no El marido fue anullado 3 semanas Antes La casada Cuando mi padre Mi padre murió Y Estuve realmente depresado Después de eso Y Nosotros aquí Burlando No hay que era entero Gay Y Culeado Anuló el matrimonio Que se le murió el ¡Tá! Esta poma Plot twist era etero Y de verdad Estaba enamorado Y de verdad Estaba enamorado Para ti Y Y Una sorpresa Para Fabi ¿Quién está ahí? Fabi? Sí Fabi está aquí Sí ¿Qué diablos? ¿Qué pensaste de eso? Oh, man ¿Qué pensaste de eso? ¿Qué pensaste de eso? ¿Qué pensaste de eso? Estoy nervioso Emocionado Totalmente inesperado Pero feliz ¿Y cómo entonces? ¿Cacháis que? Weón Supongo que La vida es más extraña Que la ficción Nomás porque Vemos unas weás como Ya Una mina así Cuma Se enamora de un culiao Meo Cuma No En realidad era un enano Que vivía en el sur ¿Cacháis? Otra loca Se enamoró de un culiao Así también Flaiste No Resulta que estaba preso En República Dominicana ¿Cacháis? Pero Un gringo Con pinta y gay Que le gusta Jair Amena Y viene a wear así A Chile No sé si es verdad ¿Cómo? La wea buena La wea buena ¿Viste? Así es la vida Nomás pues Lo más normal del mundo ¿Sí? Es real Están de la What do you think? Realismo mágico La cagó Nueve meses de relación Entre más Las weas más insólitas Son las verdades ¿Sí? Estamos a solo unos segundos De que el amor de su vida Este frente a frente con ella You are in my life And I want you to continue to be in my life Yeah Come on There's your video Come on Ahora vamos Agárrale un beso al tiro I want to be more than your friend I want to be You know your boyfriend I want to be A couple with you I really do love you I really do love you Fabio And we'll see what happens Ahí está Vamos el besito Mira Y la cara de ella Y no tiene ni puta idea El beso al tiro El beso al tiro La wea bonita Wean Está de película La cagó Que bonito Que wholesome Que bonito es el amor heterosexual ¿Cómo van a hablar? Pero conocen el idioma del amor Eso es lo más importante ¿Por qué se preocupa? Cuando llegaras hasta este lugar Tu día Iba a tomar un Matiz diferente De que ibas a tomar El amor heterosexual ¿Cómo te sientes? Ay Qué bonito Juan Y aquí Era una guayla Javier Amena Donde más Así Habría sido como Terriblemente esperable Que fuera una camiona Y no Juan El mundo funciona De una manera muy 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 extraña Juan ¿Cachai? La guayla acuática Me encanta Relieved Excited And happy Less nervous now You were very nervous Upstairs Este joven No tenía nada que ocultar Era tal y cual Ha mostrado en este tiempo Su vida En mi lado tiene el cajón Para afuera ¿Verdad? Toma agüita de la cascala Mina En vista y considerando De que fuimos encontrando Esta información Sentimos que era mejor Entregarte esta sorpresa De traértelo aquí Directamente a Chile Sin intermediarios Y de tal forma De que las cosas Comiencen a fluir Entre ustedes dos Eso Porque para que fuera Para allá Ella no puede Porque gringos Le dan cualquier color Pero que vengan Para acá los gringos Sí Entre nomás amigo No se preocupe No hay problema ¿No lo querés soltar? Déjalo respirar un poquito Quizás Vamos Juan Todo a escuchar Jair Amén a Juan Para que nos pasen Wea así Estoy aquí Estoy aquí Afrente a ti Y no puedo esperar Para ver Que pasará En el futuro Y Estas semanas También No Solo te veas hermosa Gracias Hola Escucho a Javiera Pena Busco gringa Que hay que agradecerle Para que todo esto Sea posible Y que es Javiera Javiera Gracias por todo Quiero que tu espada Me atraviese Solamente a mí ¿Eres la culpable De que esta pareja Se haya conocido? No soy yo Son ustedes Este sí que es nativo Dice la Diana Sí Bueno Este sí que es nativo Ahí es culpable Ahí de verdad Tienes a todas Es poder culiado Hola Habla como así ¿Cachario? Sí Habla como Estrele ronca Me llamaron del programa Y fue como ¿Qué? 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 Y ahora los veo aquí Y siento que entre ustedes Hay algo muy 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 bonito Como la Kel Hoy no me va a molestar A la Kel viejo Yo la amo De ser parte de esto Pero Ustedes son los protagonistas Sí Oh Qué bonita la historia Huevo no Mira ahí está Todavía oliendo caca a la vieja Ahí olió así que el manso mojón Sí Todavía no Vámonos con calma La hueá bonita Qué historia más linda Insisto Vamos en micro Wow Oh my god I love the micro Oye que se cambie el gorro Sí Parecía que no le gustan a mucho La canción ¿Qué habrá sido De esta hermosa pareja? ¿Pero cómo? ¿Qué? Se habrán vuelto a ver Luego de este romántico Encuentro ¿Cómo se habría ido? No Lo sabremos en unos minutos No Tienen que seguir juntos todavía ¿Cierto? No voy a ir Hola amigos Despidas del amor Quiero contarles lo que pasó después de la visita de Matthew Han pasado muchos meses Y bueno Hemos tenido contacto Bueno Matthew se la ha jugado bastante por mí Él está hablando español perfecto Eso De hecho hacemos llamada Y podemos estar una, dos horas hablando perfecto Sin traductor, sin nada Nosotros queremos formar familia O sea yo estoy dispuesta a tener un bebé Sí Y él se quiere casar Sí yo creo que Se hace casado Ya comienza una nueva vida para mí Ah era de New York Hola ya llegué Y estoy muy feliz y contento Mira que bonito Bueno Estoy con mi amor Así que ahora nos vamos a mi casa A Maipú Para celebrar la llegada de Matthew Así que hoy nos vemos Chao Ay que lindo Que sigan juntos De que el amor existe por internet Esta vez el príncipe azul Llegó para quedarse Esto es recién el principio de sorprendentes historias Se los aseguro nunca antes Ya cáete un rato culiao Me encantó la historia de Fabi Hago a las personas que ven más allá de un físico Esas son las que valen la pena Pero ese Juan es el medio mino Me enamoré de Matthew Qué suerte tenía la chica Me impactó la segunda historia Juan El gringo me acaba de motivar A prepararme para una ciberrelación Nos vemos pronto Los amo mucho Besitos Chao 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 ¡Gracias!